al fondo grito que pasó y ahí traemos una soda que hicieron a y cuando la mordió con razón ahí ahí dejala ya la vamos a tomar la soda porque vamos a tomar la quita que el día me mordió al desgraciado y como los dos los tengo puro de bebé porque yo es mudo entonces mude de pelleja de pellejo si tuve miedo a mí también me mordió maldició todo el pobre perito ni le dije nada no es mentirosa vamos a comenzar a destrabar la casa de sus papás que siente la verdad felicidad porque vamos a ver adentro vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí adentro miren no hombre si el chile ahí no le metían los morcheros la verdad que esta ayuda que le va a hacer a sus papás bueno los suscriptores y también usted lo que decidió la verdad que es lo mejor porque miren ese es el mejor regalo que le va a hacer si va ella es abuela de una biblia si yo creo que si pero vieja cuantos años tiene esta casa chile? esta pelota le pego yo creo que tiene la edad de mi hermano cuantos años tiene tu chile? veinte veinte años vamos a preguntar a tu papá jesica no morda venga 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 disculpe cuantos años tiene esta casa? tiene que ver de estar construida como catorce años como catorce años la chile le dio que tiene porque este osea la casa en la casa que estábamos de primero esa ya estaba lo que es la pared si entonces después de eso vimos que hace como como unos seis años quizá en esa casa que estaba en esa misma casa pero como sabe después se arruinó todas las paredes y toda fea lo que dije es que la boté y la volví a esta casa yo la hice ah ok la levanté entonces este si posiblemente como unos catorce o quince años catorce o quince años le doy el chile ah bueno ok y que están haciendo que está haciendo hay fresco no sé si y y y un ese refrigerio y un coctelito de fruta no sé si coctel de fruta ah ah con razones mantienen saludable vaya chica ah no 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 la bomba que le hablen no sé dónde está no pues nosotros como como gusten comenzamos ya tan bonita ah comenzamos ya si miren ya quieres destruir la casa pues no no vamos a vaya vamos a comenzar a a a a vamos a comenzar a quitarle las las voladas a estas pero creo que la cago un pájaro te cago un pájaro yo creo que sí mire aquí está Jessica fuiste a cagada por un perico el perico creo que no a ver la cago el pájaro cuare 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 lo vas a hacer yo me cago la camisa mía cuando me fui a la escuela no vio a la escuela mentira oiga cuare 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 oiga cuare cuare no fuiste oiga cuare 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 oiga cuare no feliz si tienes mal moritón vaya entonces el coctelito de fruta es chale rico 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 con miel 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 de que? de la 10 de la 4k oh ok rico el pollo de la que tienes ahora miel ellos que andan hambre perfecho nooo mira las 12 y algo son llaves las 9 son apenas le sirve casi o que si acabamos de salir de la caja mira mira un rolex tinerán mira es falso espérate ponelo ahí quiero ver ah hablando de no le entregué el dinero a tu a la marcha ah de ultimo de ultimo si metiste la fila de los niños espérate espérate y ya se dice no a nadie yessica tráguelos tráguelos hay que pegar un poquito jessica tráguelos 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 me voy a comer la semilla miralo a ver que pensaba yo quiero como por aqui gracias chele ven es lo bueno tener es lo bueno tener es lo bueno tener cuñados miren hasta aqui me trajeron si pero a 30 años le dije ahorita estan en el momento de espera yessica se comen nano si si se comen las boladas esas tráguelos esto es lo bueno tráguelos 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 mira hay todavía no puedo tragármela no se sienten cuando pasa tengo miedo que me quiero ver este tapé un balero me tragué una chibola para ir una vez yo tambien un balin de 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 fusil ajá como los metan en la boca para andarlos ajá saben que es lo que me saben que es lo que a mi me como se llama me gusta de esta familia el chelito que comen bien saludable primero juguito si ven esto es natural con el montón de es natural y tiene azúcar y ahorita el azúcar obviamente ahorita vamos a trabajar lo vamos a tomar entonces nos lo vas a dar daño ahorita vamos a trabajar pero vamos a trabajar un grano gaseoso no soda quiero ganar más los huesos ahora me gusta ok otra vez no le compro bien la jessica no le demos ya otra vez no le puedo comprar porque es agradecida como tiene dinero como tiene plata con plata yo si tengo plata es azúcar es azúcar azúcar ayúdala a los muchachos ayúdala a los muchachos yo lo toqué primero ayúdala a los más grandes muchas gracias ella buena tiene clase usted no no tenemos todos tenemos enserio si hay todos tenemos clases y ya a las 11 bueno que estuve ya hablando no hay problema nos vamos a la una no hay problema ahora la verdad va que un ratito se va ahora no si vos es viernes pues si miércoles no a las 11 y media nos vamos bien ahora me toca la limpieza vaya otro a mi me toca la limpieza ahora mmm que rico por dios rico 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 como a mi me gusta mi ave chimerrín digan gracias siempre que lo agarran gracias gracias y gracias hay algo jugoso gracias que rica gracias estoy feliz ve good night gracias gracias no ni sabe inglés la jessica si sabe inglés dice la jessica es buena para para masticar masticar pero el como llama esta el francés el francés el francés el francés que come digo yo no no es el no yo pegué el idioma nada muchas gracias muchas gracias bueno miren ostras tío que guarrada esta y lo bueno que hasta con mielita ve esta pero uno te gusta mmm bua tío a ver porque los los españoles dicen tío ostia tío ostia tío ostia tío bua ostras bua que guarrada la miel esta rica 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 quien quiera mas miel hecho yo a mi mmm y lo bueno que es miel natural verdad si miel de de abeja pura nuevita nuevita de paquete miren esta no bolito no le eche mas a ella eche mas a ella eche mas a ella ah pues si esta es miel gracias uu que rico hasta naranjita trae no habia comido boba no habia comido pobre mmm esto lo estoy viendo con el pollo ahora entiendo por que el chale no engorda ni come bien saludable porque el escuadro que el escuadro que el escuadro vaya vaya rica rico 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 cuando termine de comer vamos a trabajar no vamos a ir porque es a las once ya va a comer bien lento esta comida bien lento ay pero los que vayan los que van a la escuela que se vayan los que no van que se queden ajá es verdad es verdad yo ahora comienzo las clases virtuales ah pues aquí las puedes hacer como son virtuales que vas a estudiar que vas a estudiar que vas a estudiar que vas a estudiar como dormirse en un minuto cuando le doce que vas a estudiar ingles hasta que se queden hasta que se queden en mi profesión lo puedes hacer no te siento capaz que lo hagas reculiendo para quedarse con un cañero estoy de pareja de mamá no te siento no te foto jajajajaja jajajaja entonces vamos a terminar de comer y despues comenzamos verdad asi es ajajajaj los muchachos tienen que ir a la escuela tal vez les vamos a ayudar un ratito y ya despues de ultimo creo que va a venir este el muchacho, el asunto si, voy a mandarle un trabajador para que le ayude, para que quede todo limpio por lo menos, que sea al principio, le vamos a ir a nosotros en lo que podamos va, está bien vaya, gracias muchísimas gracias niña, ya que está aquí aprovechando que está aquí usted le quiero entregar algo espérenme coma primero ah, si verdad regresamos, siguiente video voy a comer y después le traigo un regalo si, hay que gracias